Claro, ¿cuáles eran los argumentos para el antejuicio y cuáles eran los argumentos para el juicio político? Porque su decisión fue global, pero me imagino que valoraron ambos aspectos, ¿no? Y en todo caso la renuncia, ¿dónde podía tener impacto? Correcto. Bueno, con la renuncia realmente no quisiera opinar. Es un asunto particular de Omar Chejada, él ha decidido renunciar, está bien. Pero lo que sí podría decirles es que desde el principio la situación me pareció no muy correcta por un lado, ¿no? Partiendo de la acusación, desde la acusación de Arteta, no entiendo cómo un general de la policía que recibe supuestamente una propuesta indecente, una propuesta para hacer un acto ilícito, porque de hecho era un acto ilícito, ¿no? No denuncia ese acto al día siguiente, sino espera 14 días para recién pronunciarse cuando él había sido destituido, o había sido puesto a retiro en la policía. Entonces yo digo... O sea, bajo esa versión, Chejada es víctima de una acusación ilícita, falsa de un policía. No lo sé, pero lo que yo digo, simplemente, ¿por qué el policía, si se decía que era justo, si decía que era un tipo correcto, si decía que un tipo de acuerdo, que actuaba de acuerdo a la ley, ¿por qué no lo acusó al día siguiente? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el comportamiento del acusador no es un comportamiento muy correcto. Segundo, el acusador tiene motivos, motivos de resentimiento, de despecho, porque él aspiraba a ser director general de la policía, y él presumía que el señor Chejade lo iba a impulsar. Entonces, como Chejade no lo impulsa, como Chejade no lo pone como director general de la policía, o por lo menos no influye para que sea director general de la policía, y al contrario, no es director general de la policía, y al contrario lo pone en situación de retiro, entonces ese señor está como una especie de bomba, con el propósito de vengarse. Sabemos por historia, sabemos por psicología, y sabemos por psiquiatría, que el comportamiento... ¿Por psiquiatría? Por comportamientos psiquiátricos, o bueno, comportamientos, digamos, emocionales, que el comportamiento de una persona despechada, comportamiento de una persona resentida, es irreflexivo. Entonces, ¿este señor lo que cosa dijo? ¿De verdad? ¿Me está diciendo así? ¿En verdad cree lo que me está diciendo? Totalmente, totalmente. Se rayó el general y dijo, ahora lo reviento a Chejade y armo tremendo el lío en el país por esto. Por esto. ¿Y por qué no lo hizo? Si hubiese sido el asunto correcto, si hubiese dicho, mira, yo creo que... A ver, está claro tu punto de vista. De acuerdo. Yo estoy sorprendido, ¿no? Yo creo que acá, con los argumentos que hace el congresista, deberíamos todos estar en el arco herrera. Pero... ¿A ver por qué? Pero no. Acá Chejade empoderó a los generales para buscar un operativo especial para desalojar los andahuasi. Bajo patrocinio ilegal. Está clarísimo. Existen actos de corrupción. No es que, mira, ya le he condenado por la Comisión de Ética y ya se ha sancionado. Cuando se quiso sancionar en la Comisión de Ética por 120 ideas, ustedes salieron y comenzaron a bajarle la llanta al presidente de la Comisión de Ética, diciéndole barbaridades y media al presidente de la Comisión de Ética. Claro. No creyó. Claro que sí, que está vendido, que no sé qué cosa. Y a la final, mira. Y después nosotros comenzamos a protestar como era posible. O sea, al que actuó bien, iba a aparecer el hermano de la película. Entonces se lo sancionó. Pero la cuestión ética, la sanción ética no tiene nada que ver con la acusación constitucional. Y los que no estaban muy rayados eran el hermano y el amigo que se van al potado con la resolución. Exacto. Y los testigos, perdón. Los testigos, los testigos... Hay un asunto, hay un asunto, perdón. Pero estamos en orden. En orden. Le toca a la marisola. A ver, a la marisola. Roberto ha dicho que no lo sabe. Y si solo aceptar que no lo sabe, significa que podría estar equivocado. Pero yo tampoco lo sé, quiero saberlo. Y es lo que el país quiere, saber qué pasó. Ahora, no puedo aceptar que el general Arteta, que no se puede defender, haya sido... No lo conozco, además. Lo conozco de las reuniones en las cuales él ha rendido sus manifestaciones. haya sido maltratado y vilipendiado por el propio señor Chejae, pésima defensa. Y en esta ocasión, por Roberto, que no es su voz, es la voz de su bancada. Porque, en primer lugar, él no convocó al vicepresidente. El vicepresidente lo convocó a él. Sí estaba bien que se fuera a sentar en esa mesa cuando estaba a cargo de Andahuasi. Pero no después, cuando lo denunció. En todo caso, así como él no lo sabe, no lo sé yo y no lo sabe el país. Y la única forma de que supiéramos si había chantaje o no, si quizás él era una víctima, si hubo potado o no hubo potado. Porque los dos Migueles dicen no nos fuimos, pero hay cinco personas en el potado. Cinco. Que Chejae también ha dicho que uno es un delincuente, que el otro depende de Arteta, que el otro es su amiguito. Bueno, le quedan dos. Cinco. Dicen que sí vieron a los Migueles, incluso los describieron físicamente y dijeron que estaban fumándose un cigarro. El presidente de la Corte Suprema dice que el grupo UON, en los 11 expedientes que tiene, hay el número exacto, no lo recuerdo, pero son diez en Guaura o en Huacho y uno en Lambayeque. Un expediente se perdió y lo encontraron en la basura. El otro fue redireccionado. El otro emitió un juzgado, una sentencia que no le correspondía porque era un juzgado de descarga. ¿No les parece que esos hechos dejan por lo menos una duda que hace que necesitemos saber la verdad e investigar? Lo que ellos han hecho ayer no es evitar que lo inhabiliten y que lo destituyamos cinco años. Eso sí se podía discutir porque era un tema político. Ahí acepto toda la crítica que quieran y todo el análisis que quieran. Yo sí creo que se le dio a destituir, pero en todo caso, ¿dónde está la explicación que dan para haber negado la posibilidad del país de que sepa qué pasó? Porque lo que han hecho ayer es archivar la investigación ante juicio donde no hay que establecer responsabilidad. Así que cuando el señor dice ha sido declarada mi inocencia, es mentira. El único que puede declarar su culpabilidad o su inocencia es el poder judicial. Y él se lo ha negado a sí mismo. Señor presidente, por su intermedio, me pido... Pero perdón. No, no, no. Él le habló. No, pero es que... Lo que han dicho es sacarle fuera de la órbita del poder judicial para que determine con convicción y certeza si existe o no para declarar si es culpable o inocente. Eso no va a pasar. Así es, pero no vale la pena por Chejade, por Chejade, por él mismo. Porque intuyo que quiere ser político. Mira, hoy en día Chejade lo habrá salvado 13 personas. Pero es un zombi político porque no tiene la confianza el ciudadano. Mira, ya no sabe cuándo tiene confianza ni para hacer lobby porque es muy rochoso sentarse con Chejade en un restaurante porque uno dice ¿qué me está ofreciendo? Bueno, pero habría que separar bien el asunto, ¿no? O sea, yo no quiero... El asunto es Chejade. Pues eso, pero yo no quisiera presuponer que Chejade es un caer político. Realmente, nunca se sabe un zombi político. O sea, se camina así. Pero muerto, no, un caer que camina. Pues yo no creo que pueda ser, no quisiera yo entrar en ese aspecto. Primero quiero ver el aspecto ético. Correcto. El aspecto ético fue muy... Ya está con la suspensión ética. Acá lo que había es el tema de dilucidar judicialmente. Por eso, eso es lo que quiero decir. Judicialmente. ¿No? Éticamente, ya está listo, no hay problema. Judicialmente. Yo no soy este jurista. Pero lo que veo y quiero ver es el comportamiento del acusador. O sea, quién acusa y cuándo acusa. Entonces, cuando veo que una persona que se dice intachable, que se dice que es muy justa, acusa 14 días después cuando sufre un percance en su carrera política, en su carrera profesional, entonces me parece que es bastante sospechoso. Pero además de ello, si decimos nosotros que una persona es culpable o no es culpable o no sabemos si es o no culpable y queremos someterla a otro fuero, tendríamos que decirle, bueno, sométete a otro fuero, no hay problema. Veamos el asunto. Ya. Pero no suspendamos a esta persona, no le quitemos su capacidad. Pero al final no va a haber nada, pues. Lo han limpiado, lo han sacado. Yo creo, yo creo que... No lo van a poder investigar. Pero, 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 Sí, Roberto, perdóname, perdóname, sigue. O sea, lo que yo digo, este, si se quiere, inclusive se puede investigar. Ya no, Roberto, eso ya no se puede. Ya acabó. Ya no se puede, Roberto, ya lo impidieron ayer. Ya lo limpiaron totalmente. No lo han limpiado. Lo han limpiado, Roberto, acéptalo, lo han limpiado tú, junto con 12 personas más. Tienes derecho a hacerlo, pero por lo menos asume la responsabilidad por tu voto. Yo asumo la responsabilidad por mi voto. Y además ha sido un voto totalmente consciente. ¿Seguro? Yo no creo, no creo que una persona puede ser desaforada, puede ser privada de sus atributos políticos. No. No, simplemente porque tal vez puede hacer o no, un partido que hizo tanta campaña para decir en mi gobierno decía el candidato Humala vamos a ser totalmente limpios y hablaba de que todos eran ladrones y él iba a poner el orden y todo y ahora a los cinco meses claudicar y luego de haber pedido al presidente de la república él quería que se vaya. ¿No se dan cuenta que lo están haciendo quedar como un pelmazo al presidente y al final es el que queda peor es el presidente? Pero además, Roberto, tú estás hablando del desafuero. El desafuero no tiene nada que ver con la investigación. Por eso me mortifica tanto que no se haga la separación. Una cosa es la investigación que no supone ni siquiera suspensión si no se quería que simplemente se investigue qué es lo que el propio Chejade dice en su famosa ley de eliminar la inmunidad y otra cosa completamente distinta es el juicio político donde sí se pedía la destitución y la inhabilitación. O no lo entendieron doble responsabilidad porque debieron haberlo estudiado o lo entendieron y lo confundieron a propósito para entrar en este juego de explicaciones jurídicas que no tienen ningún sentido cuando finalmente lo que quería su derecho es que simplemente no pasará nada más pero acepten que le han negado al país la posibilidad de saber la verdad. Esa es su responsabilidad gracias a Dios no es la mía. Rolando. Y el propio Chejades cuando dijo se le pidió la renuncia para vicepresidente dijo no, yo no voy a renunciar porque yo soy inocente. ¿Cómo? Y ahora renuncia quiere decir que es culpable. Él se autoinculpa. Él está diciendo ilesos políticamente de esto al gobierno lo han mellado pero totalmente hoy en día es un gobierno que sabe qué cosa parece un gobierno aconchabado con la corrupción. No, no de ninguna forma de ninguna forma de ninguna forma ¿Usted no cree que la gente que está viendo la gente en la calle es que cosa piensa hoy en día el presidente de Antumala? Yo recuerdo que el mejor de los casos es un presidente que es chantajeado por su abogado personal que funge de presidente y lo tiene agarrado y le dice tú no me puedes denunciar porque yo fui abogado del presidente y de la primera dama y además lo ha filtrado y lo ha soltado y si me sueltan a mí se friegan porque yo lo reviento y tenemos a un presidente que solamente tiene seis meses en el cargo y es un pato ringo por los próximos cuatro años y medio y su bancada lo ha dejado por proteger a este señor Checade. Pero Augusto me parece que tú ya lo estás condenando ya lo estás sentenciando ya para ti este señor lo que tú estás diciendo es muy grave porque tú estás diciendo que él le está chantajeando inclusive hasta la pareja presidencial por Dios no podemos llegar a ese extremo no podemos llegar a ese extremo pero lo que hoy quiero decirles lo que hoy quiero decirles es que de ninguna manera nosotros podemos culpar a una persona y decir bueno vamos a juzgarlo y vamos a chantajearlo o vamos a hacer tal cosa lo que quiero decirles es que en el país yo he recibido hoy día muchísimos correos y muchísimas maneras telefónicas me dice ¿cómo es posible que la gente más corrupta que la gente que está más manchada en el país acusen a Checade? ¿a quién se refiere ahí? a los que están acusando ¿quiénes? Marisol o sea yo soy el más corrupto del país yo he visto bajezas como la del señor Yehude Simón que suele ser muy tranquilo pero el señor Yehude Simón ha tenido la bajeza de la señora Marisol Pérez Tello a ir en plena votación a mandar en un Twitter diciendo si a ti te pagan las mineras ¿me parece justo que hagan esas cosas? pero no digo que sea justo no lo que él dijo ¿cómo que no? lo que él dijo es que habían 20 congresistas que eran pagados por las mineras eso es lo que dijo Dios mío ¿sabe qué cosa? lo que pasa es que faltan cuatro para que acabe el gobierno cuatro años y medio pero ustedes han metido al país en un problema enorme porque por defender a un lobista que tenían como vicepresidente que se pasó de vueltas que jugó con el poder y se creía el muy bacán que podía ahora repartir poderes favores y todo están hundiendo a su presidente bueno yo no quiero defender en ese campo pero en ese campo no quiero defender a Omar Chezcade correcto ayer lo han defendido pero me parece que Omar Chezcade hizo pésimamente mal en reunirse con esos tres generales en la bruja de Cachicha donde sea estuvo mal ¿pero era delito o no? yo no sé yo no soy yo tampoco voy a decirlo hay que decidirlo pero ya no se puede porque ustedes lo han impedido no, no, no es eso lo que yo digo es que no lo podemos nosotros condenar a priori nosotros no podemos condenarlo a priori pero a posteriori tampoco porque ustedes lo han impedido el poder judicial podía condenarlo o absolverlo ustedes ayer lo han absuelto y el país nunca sabrá la verdad y lo hemos absuelto porque no había tipicidad de un delito lo que queda acá lo que queda acá es que gana Perú queda como un partido tradicional con todas las mañas con todas las prebendas con todo lo peor que ha tenido el Perú se convierte en un partido pequeño con todas las mañas sabías y por haber eso es lo que queda pero que está diciendo acá el señor está diciendo que el partido tradicional o sea que somos ahora parecidos somos parecidos a los fucicomoristas porque los fucicomoristas es un partido tradicional somos parecidos a los fucicistas jamás de cambiar la historia del Perú y cambiar las instituciones hacer las grandes reformas y ahora no lo pueden hacer con qué cara con qué autoridad moral yo la foto que vi ayer que los fucicomoristas y apristas querían que el juez tome una decisión y ustedes no quisieron y quisieron limpiar eso no